Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que tu naciste, te nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los luis señores Nadie me amaneciendo, ni a la luz del día no sirvió El pasante de mañana, mira que te amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días a tu vida en tu casa Quisiera ser un santuario, quisiera ser un santuario A venirte a sanar con la música del cielo Y en la fila del bautismo, cantaron los luis señores Y en la fila del bautismo, cantaron los luis señores Y en la fila del bautismo, cantaron los luis señores Y en la fila del bautismo, cantaron los luis señores Y en la fila del bautismo, cantaron los luis señores Señor es tu orgullo, este día de paz es tan luchoso. Tu santo te encuentre costoso y tranquilo tu tiempo al amor. Vive, vive, te viva, sin que nadie permita en tu mente. Te viva, te viva, sin que nadie permita en tu mente. Tu te encuentras en tu mente, tu te encuentras en tu mente.